Buenas tardes, Julio. Yo, la verdad, me sorprende esa información, yo diría más que información rumor, porque efectivamente lo que yo entiendo es que cuando hay algún fallo del tribunal, las instancias partidarias son informadas como corresponde, oficial y formalmente. Yo, como presidente distrital, que estoy en permanente contacto con la estructura nacional del partido, no he tenido ninguna información ni informe del tribunal. Yo entiendo que los antecedentes respecto a esta situación están en las instancias que corresponden, en este caso en la Comisión de Ética y el tribunal. Por lo tanto, no es efectivo que haya algún fallo respecto a esta situación. Bueno, la información la entregó a este mismo programa y medio el presidente metropolitano, don David Morales, quien dice que el lunes en la tarde o en la noche habría salido este fallo del Tribunal Supremo. Como le digo, no tengo información oficial ni formal, y no ha llegado nada a mis manos, en mi calidad de presidente distrital, ni menos como jefe de bancada. Usted entenderá que, además de ser presidente distrital, como jefe de bancada se debería informar, porque yo tengo que, si hubiese habido un fallo, lo que corresponde es que la bancada, digamos, tiene que también informarse al respecto. Para informar, digamos, a la ciudadanía ejecutiva del Consejo Regional, e informar también al gobierno regional, al ejecutivo. Pero eso no ha sido, como le digo yo, hasta el momento no tengo ninguna información formal, ni menos oficial de las instancias partidarias que corresponden. Ahora, ¿por qué está en la Comisión de Ética de la Democracia Cristiana este tema? Yo, la verdad, Julio, en aras también de lo que son los debidos procesos internos de las instancias partidarias que están amparadas por ley, yo dejaría hasta aquí porque, efectivamente, de más, esto ha sabido que la situación, digamos, por la cual usted me consulta, tiene relación con un acuerdo político, efectivamente, en donde se habría establecido, digamos, un proceso y un mecanismo, por decirlo de alguna manera, de compartir periodo. Como eso está hoy día en las instancias partidarias, yo preferiría, por esta ocasión, digamos, esperar, digamos, alguna información oficial, y ahí yo, sin ningún inconveniente, también en aras de la información de la provincia, contarle e informarle los resultados. Entiendo el argumento que nos da porque, si el periodo se iba a compartir, ¿dónde está el punto de quiebre? ¿Por qué está este compás de espera, Osvaldo? Esa es la pregunta. Sí, lo que pasa es que, por lo mismo, porque yo como dirigente político, los dos de la estructura formal, no puedo informar o contar, mejor dicho, alguna información que no tenga, digamos, algún asidero estatutario legal desde mi instancia partidaria. Si yo tengo ese antecedente, le quema la menor duda que lo vamos a informar de inmediato, no solo a uno o dos medios, sino que a todos los medios de la provincia, de manera tal de que la ciudadanía de la provincia de Melipía pueda saber, efectivamente, cómo termina esta situación. Cuando está en una instancia, esta envergadura, una comisión de ética, en este caso, ¿es porque en alguno de los involucrados en el tema, precisamente, rayan aquello? No sabría decir. Yo la verdad creo que el Partido Botequistiano, desde hace ya bastante tiempo, tiene instancias, digamos, que tienen que ver con definir, esclarecer situaciones. Muchas veces, en la política contingente local, se dan, digamos, anuncios, informaciones, y eso, para efectos de establecer, efectivamente, con claridad, las veracidades preferibles, digamos, que la instancia regular, en este caso, la comisión de ética y el tribunal, despejen cualquier información, digamos, que no tenga asidero, o si es que la tiene, digamos, tomar las medidas correspondientes. En resumen, ¿ustedes mienten lo que ha dicho don David Morales, que habría un fallo en el Tribunal Supremo? Es que no podría decir, porque probablemente a él, como presidente regional, le puede llegar alguna información, y a mí no me ha llegado. Entonces, más que de mentir, ya, porque eso tendría que generar una controversia entre dos autoridades partidarias, y al contrario, yo preferiría, digamos, esperar, digamos, alguna información oficial.